Esa es nuestra frecuencia Guadalupe, curiosa Y con imensa armonía Seleiro de graciosa Con sus montes verdejantes Con moitos todos adecuados Y se avistam pelas ruas O olhar nos enamoramos Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe Guadalupe, Guadalupe Guadalupe, Guadalupe Guadalupe, Guadalupe Quero de noche, cualquier día Guadalupe, Guadalupe Guadalupe, 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 Guadalupe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!